Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo, segundo directo de Lía. Gracias a ver que esta mañana hemos estado en Pokémon Leyendas Arceus y vamos a continuar la aventura de Skyrim como hacemos normalmente los sábados por la tarde y bueno supongo que esta semana avanzaremos también durante la semana un poquillo. Haciendo un pequeño resumen, la semana pasada luchamos con Alduin, aquí en la cima junto a Paturnax, ya hemos visto cómo ha quedado el pobre después de ese combate, pero Alduin ha huido, o sea que todavía tenemos cosas que hacer. El Caído, tras derrotar a Alduin en la cima de la Garganta del Mundo, huyó de mí. Puede que uno de sus aliados dragones sepa decirme dónde ha ido. He averiguado que la Cuenca del Dragón, el Palacio del Yal de Carrera Blanca, se usó en otra época para encarcelar a uno de ellos. Debo convencer al Yal de Carrera Blanca para que me ayude a atrapar allí a un dragón. Así viene el capítulo uno de los guapos. Habla con el Yal de Carrera Blanca, ¿vale? Y habla con Paturnax o habla con Ángel o habla con Esper. Hemos hablado con Paturnax y supongo que los otros pues serán de alguna manera pues bueno, opcionales, ¿no? Vamos al mapa, vamos a ir a Carrera Blanca, ya pues se está marcando ahí la Cuenca del Dragón, ¿vale? Y vamos a ver qué sucede si hoy avanzamos bastante en la historia o nos ponemos por algún gremio aparte. Sí que tenemos que subir de nivel porque nos hace falta y tenemos también que el otro día me dieron el hacha, podemos aumentar, pero me parece que este es el capítulo fuerte, me parece que va a haber un dragón por aquí ya mismo y nos va a hacer aquí un combatazo. Suena dragón, ¿verdad? Suena dragón por aquí. Así que veremos. Vamos a ver si se ha ido perdiendo algún capítulo de Skyrim, bueno, los tenéis de momento en Twitch disponibles durante un tiempo, pero luego los vídeos van a estar divididos en capítulos de una hora en el canal de YouTube que voy subiendo poco a poco, ¿vale? Vamos a hablar con el Jarl, me parece que aquí no está. ¿Es este que sube? No. Este es un Mindundi, ¿no? Es un niño. Espera, niña. ¿Dónde está tu padre? En los aposentos. Dos. No, no va los aposentos. Al cuatro. Vale, vamos a despertar, ¿eh? Quiero hablar con el dragón. No, deja de entrar. Aquí. ¿Este quién es? Aquí hablas con él ya al estar dormido y da igual, es lo mismo. que los dioses te guarden no es cierto, ayúdete a atrapar un dragón en tu palacio no, es así sabes que no la pedía si no fuera importante no lo conseguimos eso dice la leyenda aunque nunca se me ha pasado por la cabeza de mostrar esa historia fue el Jarl Olaf O'Houni que más tarde se convertiría en rey supremo dicen que gritó hasta someterlo en un único combate en la cima del monte Antor y luego lo trajo de vuelta a Carrera Blanca el dragón se llamaba Numinex el cráneo que decora el salón principal era el suyo que pesado el niño de verdad el niño de la fortaleza de Varheim ha muerto ha ido por la recompensa bueno, una recompensa excelente nos has prestado un gran servicio aquí está tu recompensa vale por la recompensa del provincio Abenichi otra vez, insistido lo que me pides es una locura imposible quieres que deje entrar a un dragón en el corazón de mi ciudad con la amenaza de la guerra a las puertas debe de haber otra forma el riesgo es demasiado grande Aldo hay que darle caña a Aldo es el único modo de encontrar al duele antes de que sea demasiado tarde quiero ayudarte sangre de dragón pero necesito que tú me ayudes primero Ulfric y el general Tulio esperan que dé un paso en falso ¿crees que se quedarán de brazos cruzados mientras un dragón mata a mis hombres y quema mi ciudad? no no me puedo arriesgar a debilitar la ciudad cuando estamos bajo la amenaza de un ataque enemigo lo siento recordemos que Carrera Blanca está justo en medio del mapa es un lugar estratégico muy importante en la guerra entre los campos de tormenta y los imperales no tuvieras que preocuparte de un ataque enemigo entonces me alegraría ayudarte con tu plan demencial para atrapar un trago pero conseguir que ambos bandos accedan a pactar una tregua va a ser difícil en este momento el rencor es demasiado profundo quizá ¿y qué hay de los barbas grises? todos los nórdicos los respetan y Alto Rothgard es territorio neutral si los barbas grises estuviesen dispuestos a moderar un consejo de paz entonces quizá Ulfric y Tulio tendrían que escuchar eso déjamelo a mí y hablaré con Argrind sobre la celebración de un consejo de paz sí, sangre de dragón quizá puedas detener a los dragones y esta guerra en el mismo trato estación Sinfin ahora, si no te importa, tengo una ciudad sí, vete a dormir voy a proteger, vamos a ver cómo proteger la ciudad está, señor me está protegiendo la ciudad muy hostia, niño, de verdad ¿dónde estás? más trotamundos con ganas de lamerle las botas niño buen trabajo niño de la boquita estás hablando de algo importantísimo del reino y tienes que irte tienes que irte vale bueno, saltamos uy, no guarda, guarda voy a saltar esa escena, ¿no? no puedo saltar aquí vamos a ver a... vamos a ver a... ya puestos, ¿no? comentar un poquillo las cosas, ¿no? tengo que averiguar lo de la casa es que hay muchas cosas que tengo que hacer es demasiado extenso este juego como para echarle dos horitas a la semana he estado buscándote tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti en mano mire, ¿cómo sabes qué soy yo? se va a inaugurar un museo en Lucero del Alba el propietario me ha pedido que reparta invitaciones a los viajeros parece que ya está tengo que irme hostia, había una misión no sé si es en la Biblia o no en este que era guapísimo me los metieron ahí y había asesinatos como un cluedo, ¿no? como un cluedo, ¿no? como un cluedo, ¿cuál era? ¿qué sucedió era? me parece que era la... a ver, el tocón para cortar la leña está aquí ahora sí tenemos el hacha, ¿eh? ¿cómo era esto? hay demasiadas cosas para correr pero no me daba nada esto o sea solo me daba la leña y ya está no ha aumentado nada hay que vender cosillas y eso que llevo que llevo la... la mochileta ha quedado en las tiendas a las 9, a las 10 no te ofendas pero no tienes buen aspecto ¿te sientes mal? llevo una máscara ¿cómo vamos a ver el aspecto? llevo una máscara de magia es verdad, no puedo correr a ver si está abierta la tienda pero se ha tomado el tío del hacha el Belethor tengo algo para casi cualquiera dame una voz si tienes algo el que vendería a su hermana incluso si lo tuviera todo está a la venta avalorios, pagateras y esa clase de cosas yo te voy a vender no te voy a comprar ¿para qué mentirte? hostia, espera vale, tenemos a Aníbal encantado esto un método saludmente esto se lo vendemos ¿cuánto lo tiene el Belethor? 7,50 lo tiene una porquería vamos a vamos a hacer cosas que pesen porque si no bastón de Magnus este, bastón de Magnus no lo voy a vender voy a Dama valor 3 ¿esto para qué lo llevo yo? ¿esto para qué lo llevo yo? botas de nada botas de piel ¿por qué llevo estas tonterías? Daga elfica Daga de hierro ¿esto? ¿qué más? ¿qué más? es que le voy a vender cosas de pésame esto lo tengo aprendido o sea que no puedo vender cuestión que rentable creo que también curación lo tengo prendido espirro esqueleto bueno, pues no sé si se lo tengo esto pesa un montón esto nada esto sí ya no tiene más le quedan 32 juegos de cablo para ti me quieres a porquería si mapa de tumbas de dragón mira la locura le quedan 9 vuelve ¿quién me vende la casa? si lo que quieres es vender yo te compraría hasta un pariente es una broma no me acuerdo quién es el que me vendía la casa sé que hay una casa por aquí no sé si tengo que acercarme para ver unas escrituras o lo que sea a ver me sitúo esta casa es casa de Isolda estoy deseando destripar a uno de esos rebeldes ¿sí? ¿has cambiado de opinión? la guardia del alba necesita no, 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 no no de acuerdo que se ha hablado de fácil o sea, pues no sé si se ocupa metiéndome en una casa ¿quién carajo? el lugar de la brisa esa mujer me parece que me vendía también ¿no? hasta luego buscas protección o provocarte busco vender más que nada chachachachaleñador Martínez esta la vende más adecuada también fuera mira de enano ahí fuera bueno esto me lo quedo ¿tienes dinero? para ti las de piel por la arsa puedo vender también bueno capucha gris de nocturnal me la quedo graza capo de armero también escudo de bueno montaguetes mochila moroquei y el modo acero esto fue varios ganzúa lingote esto no vamos a ver no olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo a ver si podemos mejorar algo arco nórdico antiguo ahorita curtir pieles no tenemos nada para curtir la piel pam 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 la fragua no podemos hacer nada el yunque vale vale pues nada vamos a corte goscoso ¿no está en corte goscoso? ay ¿dónde se han quedado? alto honga vamos a alto honga ah el gorba gris se me ha dicho es verdad ha sonado la voz ¿no? ya están los tíos ¿aquí? ¿aquí qué? ¿aquí ni nada? ay sí uf madre mía la puerta no está camuflada ni nada es aquí ¿cuál ves Kevin? meh me he equivocado otra vez siempre ha huido tengo que encontrar su portal en el salvo pavulgate creo que lo vi volar hacia el este después de vuestra batalla no somos guerreros aquello que pasamos por alto a un sangre de dragón nos está prohibido al resto de seguidores del camino de la voz yo me preocuparía de capturar el dragón necesito tu ayuda para poner fin a la guerra has comprendido mal la naturaleza de nuestra autoridad los barbas grises nunca nos hemos implicado en cuestiones políticas ya veo el dragón te llevará hasta Alduin pero sin la ayuda del Jan Parthurnax ha tomado la decisión de ayudarte ese es el camino que debemos recorrer por lo que se ve hasta los barbas grises estamos sujetos a los vientos del cambio que así sea diles a Ulfric y al general Tulio que los barbas grises quieren hablar con ellos ya veremos si aún se acuerdan de nosotros muy bien habla con el general Tulio y habla con Ulfric el capo de tormenta vale vamos con mentalia con Ulfric Ulfric que estuvo con nosotros al principio del juego recordad lo visitamos hace unos capítulos yo tenía el mapa ahí de toda la guerra y demás había matado al antiguo emperador ¿no? pues eso vemos que eso que siempre me dicen tengo un mal aspecto la verdad puede ser porque no descanso ¿no? un boticario tengo mala cara joder malditos imperiales descreídos bueno eh pero bueno no le digo nada vamos a ver que acuda a la de esto creo que Galmar te ha encargado un trabajo cúmplelo Yorlif quiero que envíes un mensajero a los campamentos de occidente ¿con qué mensaje señor? voy a desviar a los hombres de Gar y de Hadrin para que se unan a él es prudente señor funcionará si podemos atraer desde el sur a los hombres de Ran y tenemos un poco de suerte por supuesto algo que parece que no abunda mucho estos días ahora no estoy pidiendo consejo alguno amigo tú envía el mensaje me parece que no va a poder iniciar la misión creo que Galmar te ha encargado un trabajo cúmplelo veis el problema ¿no? creo que hasta que cumple la misión de los campamentos de la tormenta no voy a poder hacer lo otro vamos a ver si por algún motivo ¿dónde están los otros? los imperios en soledad ¿no? en soledad no puedo viajar rápidamente para que estamos aquí no sé si vamos a poder iniciar la continuar la misión ya os digo parece que hemos tomado como un poquito de de bando en el conflicto militar entre estos dos facciones y ahora no nos va a dejar hacerlo del trámite de paz no sé vamos a ver con Tulio a ver si Tulio nos dice alguna cosa diferente soledad no estamos desde que le robamos las inscripciones de propiedad aquella a los hermanos aquellos que no dormían tenían insomnio bueno tenían un sirviente que tenía insomnio oye pero aquí ¿dónde te voy a ir? la música es muy deserdosa en ellos eh vale he oído que van a reorganizar la guardia estaría mucho más ok si te recuerdo estabas en Helgen habla con la legada Rike yo diría que nos vendría bien alguien como tú ya veo no tenemos nada más que hablar si cambias de opinión habla con la legada los barbas grises ¿qué quieren de mí esos viejos ermitaños? ¿por qué? no hay nada que discutir mientras ese traidor de Ulfric esté en guerra contra el legítimo emperador están empezando a ser un problema pero no me enviaron a Skyrim a luchar contra dragones mi misión es sofocar esta rebelión y tengo intención de hacerlo con dragones o sin ellos yo juzgaré eso tenemos que entrenar en el persuadir los capas de la tormenta sufren igual que nosotros los ataques de esos dragones es cierto por ahora estamos rechazando los capas de la tormenta pero ya estamos al máximo de nuestra capacidad esto es lo que ocurre al intentar ganar una guerra con un puñado de legionarios si el emperador me enviara los refuerzos que he pedido no voy a preguntar más porque a ver si se va a desviar el tema otra vez a ver si sirve de algo te digo que Ulfric planea un ataque a carrera blanca estaría loco si lo intentara no cuenta con suficientes hombres nada eso no es lo que comunican mis exploradores y ahora tenemos que volver otra vez a intentar hablar con Ulfric a Ventalia que si que me conocéis hombre si no tenemos que hacer la misión esa de las capas de la tormenta e intentar que después de esa misión secundaria de las capas de la tormenta podamos hablar con Ulfric a ver que pasa un friki lo vamos a pillar en la cama vamos a hablar con la gente cuando está dormida ¿no es eso? buenos días espero que no se haya quedado bugueado vale porque sería un ideal vamos a buscar la misión esa de las capas de la tormenta alistarse en las capas de la tormenta mata el espectro de hielo para demostrar que merezco convertirme en un capo de la tormenta puño de piedra me ha afiliado a matar el espectro de hielo en la isla de piedra de Ophidia vale bueno pues vamos a por el espectro de Ophidia vamos a salir de aquí no aquí no pero no estamos para arriba monedos el imperio el imperio cree que nos ha arrebatado Halkin pero los más valerosos hijos de Skye están enterrados el freak es este la verdad es que bueno los del imperio es normal que no quieran participar o sea ha sido una rebelión con falta que le digan vale gracias pero bueno yo en su día participé y ayudé a los campos de la tormenta creo que volveré a otra vez a coger la misma facción pero bueno vamos a vamos a por el espectro ese de hielos no esto es Solstheim eso es Solstheim no ¿dónde es? la isla de Ophidia mata el espectro vale pues viajamos hasta aquí el orgullo este el barco este neutralizamos vamos a grabar pues eso ya sabéis que aquí grabamos todo y vamos a por el espectro ese ¿por qué no subo? ¿por qué no subo? ¿por qué no subo? que no subo tío vamos y ahora me fui de meterme en el agua y estamos cerca de marzo en marzo salen cositas del Valhalla no sé si volveré a Valhalla a las inscrit madre mía si es que no le damos importancia a marzo pero ya está aquí hay mucha cosa voy a grabar muchos juegazos joder aquí te puedo no ver tenemos un marzo fuerte tenemos dos Pokémon por terminar más Skyrim más Alan Wake más Psychonauts 2 más The Gank Alan Wake uff cuánta cosa vale, vale estoy con las botones de la Switch y me confundo en la celta es aquí ¿no? ahí está para tío llevo el grito del el grito del dragón de arriba de dragones de dragones de dragones vale volvemos a Ventalia explícame de nuevo porque perdemos el tiempo y nuestros escasos recursos persiguiendo una quimera ni siquiera sabemos si existe los Jaws están molestos sigues con vida le debo un drago a Ulfric debo admitir que no esperaba volver a verte te juzgué mal sin duda tienes madera de capa de la tormenta tenemos que hacerlo oficial conforme con prestar juramento en absoluto en absoluto ha sido una prueba de tus habilidades y de tu determinación no estaba seguro de la pureza de tu corazón pero has demostrado que me equivocaba y eso me infunde el respeto bien si hemos acabado con sentimentalismos es hora de prestar juramento antes de convertirte en uno de nosotros debes jurar fidelidad al Jaws Ulfric capa de la tormenta futuro rey supremo de Skyrim también debes prometer lealtad inquebrantable a tus compañeros capas de la tormenta a Skyrim y a su pueblo no lo pienses mucho tu vacilación se puede confundir con simpatía hacia el imperio vuelve cuando te hayas comprometido con la causa o ve a unirte a la legión en estos tiempos aceptan a todo lo que se puede malditos sean los Jaws la voracidad que siente ya era hora de que apartas en la mirada prefiero hacer esto antes de hacer el juramento que quieren siento un profundo respeto por los barbas grises y los ataques de los dragones son una plaga que va a peor pero la situación política sigue siendo muy delicada no todos los Jaws me apoyan como rey supremo no puedo permitirme ninguna muestra de debilidad no accederé a esto a menos que el propio Tulio también asista bien aún controlamos medio Skyrim pese a todos los problemas que nos ha supuesto el imperio dudo que el imperio tenga estómago para seguir derramando sangre sí le daré a Tulio una última oportunidad para marcharse de Skyrim con el rabo entre las piernas quieren la asamblea y maldita sea la asamblea deberíamos arriesgarnos a dejar que esas nenazas pongan a la mujer de Thorig en el trono entregará Skyrim a los elfos en bandeja de plata entonces con más motivo la corona le jodicará la corona no hace a un vamos allá vale tengo que quitar la misión de esa porque me va a salir todo el rato ahora la marca de de reunión ahí en en mentale o salto de Hongar ahora quitamos la misión esa vamos misiones quitamos la misión de la cámaras rápida eso eso no nos queda pues la que estamos haciendo la principal nuestro objetivo es derratar a Alduin una vez derratado a Alduin pues ya iremos haciendo cosas ahí lo barbas si lo has conseguido hombres de violencia se han congregado aquí en estos salones cuyos sillares están consagrados a la paz no debería haber accedido a acoger este consejo de paz a los barbas grises no nos corresponde inmiscuirnos en este tipo de asuntos paz lo dudo puede que depongan las armas durante un tiempo pero solo van a reunir fuerzas para el próximo derramamiento de sangre aún no están agotados de guerrear nada más lejos sabes que significa la palabra que usaban los antiguos nórdicos para decir guerra estación interminable como se ha demostrado es inútil lamentarse aquí estamos ocupa tu asiento en la mesa del consejo y veamos cuánta sabiduría podemos encontrar entre estos guerreros de Skyrim más uff bien hardmeer cierto ya sabes por qué estamos aquí nos vas a dejar pasar o no no habéis sido invitados no sois bienvenidos tenemos tanto derecho a estar en este consejo como tú de hecho más ya que fuimos nosotros los que encaminamos al sangre de dragón hacia aquí ¿dónde es eso? la arrogancia de los cuchillos no conoce límites dejo que se peleen ¿está aquí todo el mundo? venga que me siento venga que empiece estamos perfectamente al corriente de la situación y de la amenaza que supone algo y para todos están juntos ahí los dos ¿qué pasa? uff levantarse ah no es el de carrera blanca hostia es verdad ese es el Ulf y ese es el de carrera blanca ahora que estáis todos aquí tomad asiento para que podamos empezar espero que todos hayamos venido con Nani nos insultas al traerla a la negociación tu jefa la cazadora de Talos no ha llevado mucho tiempo es el tricolomacio escucha tengo todo el derecho del mundo a estar en esta negociación debo asegurarme de que ninguno de los acuerdos adoptados infringe los términos concordato blanco y dorado forma parte de la delegación imperial no puedes decidir a quien convoco al consejo por favor si tenemos que negociar los términos de la negociación no llegaremos a ninguna parte quizás sea un buen momento para escuchar que tiene que decir el sangre de dragón con respecto a este asunto por la barba de Izmir menuda insolencia la de estos cerdos imperiales obligarme a sentarme a la misma mesa que esa perra Zalmor o se va ella o me voy yo puede ser pero traerla ha sido una provocación deliberada Tulio tiene que saber que no me dejaré intimidar como voy a decir que Tulio se salga con las giles está Tulio allá al lado al lado estoy de acuerdo en terminar el tono de la... venga bien dicho muy bien Ulfric disfruta de tu insignificante victoria los Zalmor tratarán con cualquier gobierno que gobierne Skyrim ni se nos ocurriría interferir en vuestra guerra civil Skyrim nunca se mostrará ante los Zalmor a diferencia de tus amigos imperiales tienes suerte de que respete al consejo de los barbas grises Galmar legado representamos al emperador lo siento señor no volverá a ocurrir ahora que el asunto está zanjado podemos continuar antes tengo algo que decir vamos allá la única razón por la que he accedido a venir a este consejo es para tratar el tema de la amenaza del dragón no hay nada más que hablar a menos que el imperio esté por fin dispuesto a renunciar a su injusta reclamación de gobierno sobre el pueblo libre de Skyrim sabía que no se podría resistir una tregua temporal para que el sangre de dragón pueda encargarse de los dragones nada más en mi opinión hablar con el imperio ya es un gesto de gran generosidad ¿has terminado? ¿has venido a pronunciar un discurso? ¿o podemos entrar en la materia y se peguen ahí ya está si acabemos ya con este asunto todo dispuesto para comenzar Jarl Wulfric General Tulio este consejo no tiene precedentes nos hemos reunido aquí a petición de un sangre de dragón os pido a todos que respetéis el espíritu de Alto Rothgar y que hagáis cuanto esté en vuestra mano para alcanzar una paz duradera para Skyrim ¿quién desea dar comienzo a las negociaciones? sí pongámonos manos a la obra queremos el control de Markath es nuestro precio por aceptar la tregua ¿para qué has venido Ulfric? ¿te atreves a insultar a los barbas grises aprovechándote de este consejo para mejorar tu posición? ya haré elisif general esto es un ultraje no te tomarás en serio esta exigencia creía que habíamos venido a negociar una tregua elisif he dicho que yo me encargo Ulfric no esperarás en serio que Markath entre en las negociaciones esperas conseguir en el consejo lo que no has sido capaz de lograr en la batalla ¿no es así? va a piques estoy seguro de que el Jarl Ulfric no espera algo a cambio de nada sin duda eso estaría completamente fuera a cambio espera general no pretenderás entregar sin más Markath a ese traidor así es como nos paga el imperio nuestra lealtad basta en primer lugar seamos francos este consejo no ha sido idea mía creo que es una pérdida de tiempo eres un traidor al imperio y mereces morir por traición pero yo al menos negociaré con honestidad puesto que tú nos has convocado aquí me gustaría oír el valor que le confieres a Markath es que no parece que nada nada es que no tienen que dar nada porque tienen que dar algo la grieta aseguraría nuestras comunicaciones con Cirodil y amenazaría el flanco sur de Ulfric el sangre de dragón ha hablado tú Markath será nuestro ahora veremos si tus buenas palabras se respaldan con hechos me decepcionas sangre de dragón he aceptado tu invitación debido a tu reputación pero parece que estás de parte de Ulfric ahora veo que esto no es en absoluto una negociación te conozco Ulfric si entregas marca tendrás una nueva exigencia nunca derrotarás al imperio y lo sabes pero estás dispuesto a sacrificar a miles para satisfacer tu propia ambición pronto te veré bajo el hacha del verdugo y entonces no habrá ningún dragón que te salve como siempre las buenas palabras de los imperiales no valen nada ¡Alto! estáis tan cegados por la sombra de nuestro peligro que no sois capaces de ver más allá de unas insignificantes que no sois capaces de ver más allá de unas insignificantes que no sois capaces discutiendo sobre nada mientras el destino de la tierra se encuentra en la cuerda floja ¿está contigo Delfín? si es así te aconsejo que le digas que vigile su lengua está conmigo y yo te aconsejo que escuches lo que tenga que decir antes de cometer ninguna imprudencia es que no sois conscientes del peligro no comprendéis lo que significa el regreso de los dragones Alduin ha regresado el devorador de mundos incluso ahora devora las almas de vuestros camaradas caídos su poder aumenta con cada soldado caído en esta absurda guerra es que no sois capaces de olvidaros de vuestro odio ni por un momento cuando nos enfrentamos a un peligro mortal no sé si será el fin del mundo pero este asunto del dragón se nos ha ido de las manos si esta tregua ayuda al sangre de dragón a poner fin a esta amenaza ambos ganamos recuérdalo Ulfric ahora volvamos al tema que nos ocupa sabes tan bien como yo que no puedo entregar marcat bajo estas condiciones por los huesos de short donde acaban las exigencias habla pues exigimos una compensación por la masacre de baldío de kard has sacrificado al mismo pueblo por el que afirmas luchar los auténticos hijos de skyrim jamás harían algo así malditas mentiras imperiales mis hombres jamás se rebajarían a emplear esos métodos ni siquiera como represalia a vuestra carmitería de resculpa tuya y bien sangre de dragón que dices Ulfric debería compensarte por baldío de kard quien sabe lo que ha ocurrido de baldío de kard bien dicho este rollo con la musiquita y todo esto supongo que es el mejor trato que podemos conseguir parece que podríamos llegar a un acuerdo jarl Ulfric general tulio estos son los términos propuestos hasta el momento marcat se entregará a las fuerzas de Ulfric el jarl Ilgmund renunciará a su cargo y zonborn sangre argentea se convertirá en jarl de marcat los capas de la tormenta se retirarán de la grieta y permitirán que las tropas imperiales tengan acceso libre Laila la legisladora renunciará a su cargo de jarl de riften y se lo pasará a maven espino negro los capas de la tormenta pagarán una compensación adecuada por la masacre de baldío de kard ¿ambos aceptáis? los hijos de skyrim cumplirán los acuerdos siempre y cuando el imperio cumpla también su parte ¿y tú qué Elisif? ¿son estos términos de tu gusto? di lo que piensas seguro que el general Tulio está esperando para hacer lo que le pidas no tengo nada que decir a ese asesino general has demostrado ser un buen amigo de skyrim sigo confiando en que harás todo lo posible para salvaguardar nuestros intereses gracias Jarl Elisif aprecio tu lealtad el imperio puede ser un gran en efecto durante una tregua temporal hasta que se ponga fin a la amenaza del dragón después de eso Ulfric habrá un ajuste de cuentas cuenta con ello vamos calma tenemos mucho trabajo que hacer tener marca es un alto precio habré de grito para llamar a Odawin espero que merezca la pena supongo que eres consciente del plan de este sangre me temo que tenemos un problema uno gordo he descubierto quien es en realidad el líder de los barbas grises no pasa nada pero sabías que en los tiempos antiguos era un teniente de alguien responsable de terribles atrocidades es cierto que sus crímenes se cometieron hace mucho pero la justicia no tiene en cuenta el paso de los años los cuchillas llevan siglos persiguiéndolo pero estaba protegido por los barbas grises y los emperadores la justicia reclama que muera por sus crímenes hasta que esté muerto me temo que mi juramento como cuchilla me impide ofrecerte mi ayuda y consuelo vamos a traer un dragón al cunca dragón vamos a traer paturax no he previsto ese problema mientras tú preparabas este encuentro yo estuve trabajando en la biblioteca del templo de refugio celestial un tesoro insospechado de leyenda pero lo importante es que los cuchillas han guardado muchos nombres de los dragones que mataron junto esto con el mapa de lugares de enterramiento de dragones de delfín y creo que he identificado a uno de los dragones que Alduin ha alzado eso es todo ¿no? estoy dispuesto a cumplir mi parte que ha de ganar alianos da la orden y mis hombres te ayudarán con esta trama pero aún queda un gran escoglio ¿cómo engañamos a un dragón para que nada en la cuenca del dragón? pero malo nada bien es una magnífica pregunta no has pasado por alto ese pequeño detalle he previsto ese problema mientras tú preparabas este encuentro yo estuve trabajando en la biblioteca del templo de refugio celestial un tesoro insospechado de leyendas perdidas pero lo importante es que los cuchillas han guardado muchos nombres de los dragones que mataron junto esto con el mapa de lugares de enterramiento de dragones de Delfin y creo que he identificado a uno de los dragones que Alduin ha alzado no lo ves los nombres de dragones son siempre tres palabras de poder gritos al llamar al dragón con la voz él te escuchará esté donde esté no está obligado a hacerlo pero los dragones son orgullosos por naturaleza y rara vez rechazan un desafío tu voz en concreto seguro que intriga a ese dragón después de tu victoria sobre Alduin me parece muy probable que no sea capaz de resistirse a investigar tu llamada es como un desafío para ellos ah sí no soy un maestro de la voz como esos caballeros tan dignos pero está escrito aquí en este pergamino Odba Bing quiere decir cazador alado de la nieve creo que puedo ayudar con esto ¿sí? ¿de qué se trata? grítale a Odba Bing desde el patio de Cuenca del Dragón después es cosa tuya la justicia puede ser dura pero sigue siendo justicia Parzurnax merece morir Parzurnax fue el autor de muchas atrocidades durante la guerra de los dragones crímenes lo bastante importantes como para ser recordados durante miles de años sí traicionó a Alduin y ayudó a derrocar al culto del dragón pero eso no es excusa ni le sirve para expiar sus acciones previas tanto si estaba arrepentido de verdad como si simplemente actuaba para salvarse la justicia requiere que pague con su vida entonces adiós adiós hola bueno tenemos dos maneras o vamos a hacerlo de carrera blanca me alegro de que hayas podido negociar una tregua pero no me fío de no tampoco me fío de nadie no me fío de nadie no de nadie no me alegro de que hayas podido negociar tenemos dos opciones o nos vamos a por Patunax he conocido al séptimo signo un estudioso brillante pero loco que vive en los campos helados del norte esto y es verán descubierto que Patunax fue uno de los jefes aliados de Alduin durante la antigua guerra de los dragones no me llora más hasta que mate a Patunax lo matamos o no lo matamos pero primero te lo pongo a Alduin ¿qué hacemos? vamos al caído vamos al caído nuestra carrera blanca vamos a... vamos a... me asusta ahora porque tenía la primera persona vamos a... es que suenan dragones no vamos a comprar flechas no tenemos nada yo creo que está muy grande tiene flechas no me van a glorio de ser la mejor herrera de carrera blanca Eorlund Melena Gris ostenta ese hombre el acero de ese hombre es legendario solo pido una oportunidad cascos, espadas prácticamente cualquier cosa que necesites arco, enano y llamas que mal objetivo haciéndole perder 20 puntos los objetivos de la ardiente han recibido una nata y adicional por fuego lo que pasa es que la magia se le acaba es un arco el pico flecha de nana 14 ¿cuánto lo tengo? le estoy comprando o le estoy vendiendo le estoy comprando ¿no? echa un vistazo le estoy comprando ¿no? no olvides echar un vistazo por la tierra 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 que no leo que tengo el micro aquí justo y siempre me pasa ese puntito bueno, vamos a hacer lo del dragón este bienaventurado ¿te encuentras mal? dios barba 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 como barba 650